Como resultado de las acciones contra el robo de vehículos y los generadores de violencia, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron a una banda criminal de dos hombres y tres mujeres a quienes aseguraron un tractocamión robado con electrodomésticos y un arma larga. La detención ocurrió en la ranchería Lázaro Cárdenas, primera sección del municipio de Centro, donde la policía estatal también acordonó un predio en espera de una orden de cateo, ya que en su interior se observa a simple vista un camión con reporte de robo que tiene contenedores de combustible y otro más cargado de electrodomésticos. Durante la acción de autoridad, los elementos de la SSPC también aseguraron en el interior del tráiler un arma larga marca Colt, tipo AR-15, calibre 5.56, la cual según registros fue despojada a un elemento de la PAVIC en diciembre pasado. Asimismo, fueron asegurados dos cargadores abastecidos con un total de 47 cartuchos útiles en total. En el mismo lugar, los policías observaron a simple vista que dentro de un predio había un camión cargado de varios contenedores de 1.000 litros de vacíos, el cual según datos de Plataforma México tiene reporte de robo, así como otro camión cargado de aparatos electrodomésticos, por lo que el terreno fue asegurado y acordonado en tanto se libera la respectiva orden de cateo. En tanto, las personas aseguradas junto con el tractocamión, los electrodomésticos y el arma larga fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado. Noticias TVT